¿Recuerdan que ayer estuvimos trabajando con mosaicos? ¿Quién recuerda las figuras que estuvimos formando con los mosaicos? Con otras figuras podemos armar también una figura. Con pedazos o con figuras geométricas podemos armar una figura grande u otra figura geométrica. ¿Sí recuerdan los mosaicos que formaron ayer? A ver, hoy van a armar otro mosaico. Hoy también van a armar otro mosaico. Ahorita van a recortar, ayer nos quedó, miren, faltó recortar este, déjense los pongo cuál. En la página 219 van a ocupar tijeras y goma, ¿ok? Ocupan tijeras y goma. Miren, de la página 219 faltó recortar este, para este recortable. Este que les encerré los van a dibujar. ¿Se dan cuenta que tiene forma de rombo? Los de azul con rojo eran cuadrados. Los de verde con morado eran triángulos. Y estos rojos con amarillo, miren, son rombos. ¿Ya vieron? Son rombos. Solo que están diferente, acomodados, pero si los acomodamos bien, son unos rombos. Son seis rombos los que tienen que recortar. Seis rombos. De la página 219. Seis rombos eran los que nos faltaban por recortar. Isabel, dices que... Miren, si ya lo hice, Miren. Me comentaste que ya lo hiciste. ¿Qué hablo tenías? ¿Qué hablo tenías? Van a recortar esos seis rombos. Valentina, Gilberto, Luis, Kevin, Agnes, Violeta, Camila. Mis, también nos está aquí, mis. Ok, pero ahorita que se conecte para que le diga. Van a recortar esos seis rombos. Esos seis rombos de la página 219. ¿Nos mueve? ¿Nos mueve? ¿Nos mueve? Van a recortar esos seis rombos. ¿Ya lo están recortando? Sí, yo estoy viendo la página 219. Ahí viene Camila. Ahí viene Camila. Recuerden que ya eran los únicos rombos que nos faltaban recortar porque ya habían recortado los cuadrados y los triángulos. Ahora vamos a recortar estos seis rombos de color rojo con amarillo. Ustedes ya habían recortado los cuadrados de color azul con rojo y los triángulos de verde con morado. Ya nomás les faltan los rombos. Ya, Luis, ¿ya los está recortando, Luis? Mis, mis. ¿Mañana va a haber revisión? Mañana, así es. ¿Mañana, así es? ¿De dónde los vamos a pegar? ¿De dónde los vamos a pegar? Primero recórtalos, Gilberto, los seis rombos. Pero de uno por uno, Gilberto, ahora de uno por uno. Cada rojo recórtalo, cada rojo por la orillita. Ahí tienen una línea puntiaguda donde tienen que recortar. Violeta, ¿estás ahí, Violeta? Carlos, ¿sí los estás recortando, Carlos? Gracias. 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 voy a terminar es de cortar los rumbos ¿ya? ¿ya? ajá voy a esperar que termine tus compañeras para copar la hoja y poderme ir a lo que vamos a hacer aquí lo voy a dejar ay no, faltó esto son seis rumbos los que les tienen que salir y nos vamos a ir a la página página la página 179 179 179 ya que hayan terminado de recortar los rumbos miren lo que vamos a hacer nos vamos a ir a la página 179 antes de pegarlos traten de armar las figuras traten de armar el rompecabezas antes de pegarlos vamos a ir a la página 179 ya que recorten los rumbos y van a tratar de armar las figuras esas cuatro figuras traten de poner los rumbos ahí bien acomodaditos antes de pegarlos ustedes no los peguen son cuatro figuras una dos tres cuatro traten de armar las figuras porque recuerden que al final van a escoger una donde van a pegar sus rumbos que les debe de quedar igualita ya que coloreen sus rumbos ya que recorten sus rumbos yo ya hice yo ya armé el primero ¿ya armas el primero? sí ahora vete con el segundo y al final ya escoges uno para pegar recuerden que tienen que armar los cuatro así solo poniendo sus figuras sus rumbos arriba para poder armar la figura y ya al final van a escoger uno para ahí pegar los rumbos no me la segunda ya está bien difícil ya el segundo ¿no pudiste? no no traten de armarlos traten de armarlos lo hice desde por la noche y eso ya lo hiciste ya sé que haces los trabajos antes ya lo estoy armando resulta que usé una pieza que no quedaba con esa y ya trataste de moverla y ya encontré una que sí le quedaba y es que tienen que moverla los rumbos tienen que acomodarlos es que como era un rombo equivocado usé otro porque ese no quedaba bien ya me lleva a armar el segundo ya pasa el segundo muy bien ya vas por el tercero recuerden que tienen que armar sus figuras primero poner arriba y ya hasta el final van a escoger una de esas cuatro de esas cuatro para ya pegar los rumbos en algunas figuras te sobran dos dos rumbos ¿en la qué? en unas figuras te sobran unos cuantos rumbos como en la segunda ¿verdad? yo creo sí, en la segunda en la segunda ¿la número cuatro también? ya Miss Miss, ya no es la tres ya armé la tres Miss ¿la armaste la tres? sí, yo la armé me pegué en la cuatro me pegué en la cuatro vas en la número cuatro muy bien Miss, ya terminé tienes que escoger uno y pegarle creo que en todas les va a sobrar rombos lo que estoy viendo a mí me sobran uno un rombo un rombo te sobró dos las mismas sobran dos en todas sí, les van a sobrar dos rombos Miss Miss ya terminé ya terminé de armar todas Miss ya nomás lo vas a pegar en uno escoge uno para que pegue sus rombos Miss no, aquí en el en el cuaderno, Gilberto pégalos tú y ármame una figura la que tú quieras con esos rombos ármame la figura que tú quieras en tu cuaderno ármame una figura puedes armarme ya sea una figura como las que están en la pantalla esta ármame una figura pégala en tu cuaderno así arma la figura con los rombos que recortaste y arma una figura y me la vas a pegar en tu cuaderno así y ahorita me la vas a mostrar ¿eh? oye Isabel tú ya los tienes pegados los rombos sí ok y ahorita me lo muestro Silberto arma la figura que tú quieras con los rombos que recortaste me la vas a dar ya me la vas a pegar ya me la voy a dar a ver ya ¿y armaste la figura? sí ahora la vas a pegar ah mira muy bien Silberto mis ahora pégalo nomás pégalo en tu cuaderno mis ahora ¿qué hago con estos tres? ¿cuáles tres? este elegí los otros pero te hago con estos tres mira mira estos espera ¿te sobraron tres tres rombos? sí dos rombos mira sobraron tres ¿qué hago? puedes armar puedes armar una figura en tu cuaderno y pegarlo ármame uno con esos tres rombos que te sobraron ah pero necesito una hoja en tu cuaderno de matemáticas pero solo hay una hoja que no ocupo esta mira esta no ocupo ah ok ahí lo puedes ahí lo puedes pegar está bien mis en una hoja y limpio Kevin mis limpia mis mande mis mande yo terminé y me sobraron tres puedes armar una figura en tu cuaderno papapi 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 los rombos que le sobraron los van a pegar en su cuaderno formando una figura es decir les van a sobrar de dos a tres rombos uno dos cuatro cuatro tres perdón si perdón pero suelta mi brazo me están estimando me están lastimando no no vayan no 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 ¡Gracias! Van a pegar solo las figuras que les hayan sobrado en su cuaderno. Las figuras que les sobraron las van a pegar en su cuaderno de matemáticas. A ver, Demi, las figuras que pegaste en tu cuaderno de matemáticas, ¿ya las pusiste? ¡Miren, es el rumbo! ¿Ya hiciste el rumbo? Sí, es el rumbo. ¿Cuántas figuras te sobraron? Una, dos, tres, tres. Esas las pegas en tu cuaderno de matemáticas para que no las vayan a perder. Pegalas en tu cuaderno de matemáticas armando la figura que tú quieras. ¿Las te sobraron? Sí, ma. Ok. ¡Mira, no me sobraron! ¡No! ¡Ay! ¿Qué figura vas a armar? Si no, no, no te armamos una figura. Pueden armar, con los rombos que les sobraron, traten de armar otra de estas figuras en su cuaderno. Ahora ya sin tener el molde, lo van a armar en su cuaderno. Primero aquí lo armaron arriba de la figura. Ahora con las tres figuras que les sobraron, con los tres rombos que les sobraron, van a armar una de estas cuatro figuras en su cuaderno. ¡Mira, no me sobraron dos! ¿Te sobraron nomás dos? ¡Sí! Es que hay unas que tienen menos y hay otras que tienen más. Ajá. A los que les sobraron dos, mira Luis, como a ti te sobraron dos, vas a armar esta figura, mira Luis. Esta figura vas a armar en tu cuaderno. Esa figura vas a armar en tu cuaderno. ¡Mir, mira cuál figura ahí! ¡Sí, te puedo hacer dos! ¡Te puedo hacer dos figuras! Mira mi figura. Yo la inventé. A ver, ¿qué hay? ¡Ándale la mitad de una estrella! No. ¡Un barco! Una mitad de tres niños. Están juntos con siempre. ¡Ándale! ¿Es una mitad de una estrella o nada? Entonces, las figuras que les sobraron pueden armar, ya sea la figura uno, dos, tres o cuatro. ¡Sí, ya terminaste! ¿Ya terminaste bien? Carlos, ¿ya terminaste? Me subo seis. ¡Mande Gilberto! Me subo dos jugullas. ¿Te sobraron esas figuras? ¿Puedes armar otra figura la que tú quieras con esas figuras? ¿Te quedaron en triángulos Gilberto? Arma una figura, con eso es tu arma una figura la que tú quieras. Un ladito puedes armar una figura. Carlos, ¿cómo vas, Carlos? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya terminé! ¡Ya terminé, mis! ¿Ya terminaste, Valentina? ¡Muy bien! ¿Y Camila tú ya terminaste? ¡Ya terminé! ¡Ya hice mi personaje en la hoja! ¡Mande! ¿Qué? ¡Ya hice mi personaje en el cuaderno de matemáticas! ¡A ver! ¡A ver tu personaje! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Un perrito! ¡Ah, mira! ¡Muy bien! ¡Mira lo que yo hice! ¡Es una persona! ¡Es una persona! ¡Es una persona! ¡Es una persona! ¡Mira lo que yo hice! ¡Es una persona! ¡Mira! ¡Un murciélago! ¡Un murciélago! ¡Una mariposa! ¡Oye! ¿Una mariposa también puede ser? ¡Eso parece mariposa! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Me voy a decir un paquito, pues! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Mejor llamarla! ¡La! ¡La marilago! ¡Llamala la marilago! ¡La marilago! ¡La marilago! ¡Axel! ¿Ya terminaste tú? ¡No! ¡Ya, ok! ¡No, pues nada! ¡Mira, esposar! Chao ¡ tule! ¡Suscríbete! ¡Vamos a quitar la pantalla entonces! La cría Ya ha terminado ¡Suscríbete al canal!